¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, con permiso, con permiso, aquí les traigo un ventilador por si quieren ahuyentar esas cenizas que quedaron de su amor pasado. Aunque ya pasaron más de 30 años desde que Erika Bonfilio Marfierro terminaron su relación, estos actores se volvieron a reencontrar en los foros de Televisa. Parece ser que si en algún momento estos actores decidieron tirar por completo las cenizas que quedaban de su amor, parece ser que las guardaron en un cofrecito muy adentro de su corazón. Los rumores de una posible, segunda oportunidad entre ellos, cada vez están mucho más fuertes, pues ambos actores han estado conviviendo demasiado. Y es que hasta vimos al actor aparecer en los TikToks de Erika Bonfilio. Estos actores se encuentran protagonizando la telenovela Te doy la vida. Sin embargo, como ya lo comentamos, esta no es la primera vez que la pareja trabaja junta. En 1998 trabajaron en la telenovela Amor en Silencio y fue gracias a esta que se enamoraron. En cuanto los volvimos a ver juntos, la posibilidad de un reencuentro no se nos ha quitado de la mente. Muchos seguidores de ambos no pierden la esperanza de que Cupido haga nuevamente su trabajo y que pueda volverlos a enamorar. Honestamente ellos hacen una pareja hermosa, se ven tan bien juntos. Es como de esas personas que definitivamente están hechas el uno para el otro. Y ahora fue a través de una entrevista que Omar Fierro recordó su noviazgo con Erika Bonfil. Además de que ellos están trabajando juntos nuevamente. ¿Ya te mencioné que son vecinos? Estos actores están nuevamente trabajando juntos. Pero aquí la gran, gran, gran pregunta es ¿Acaso habrá amor entre ellos? Respondiendo a esta pregunta, Omar Fierro mencionó. Tenemos una gran relación, somos muy buenos amigos. Ya lo hemos dicho, la esperanza ahí sigue. Y la verdad, pues en algún momento, solitario, necesitados de amor, queriendo uno que otro apapacho. Pues claro que puede volver a pasar. Lamentablemente Omar Fierro no piensa así. Y sobre esto mencionó. Y este, hicimos una obra de teatro juntos hace poco que se llamó Infidelidades de Woody Allen. Entonces, la verdad es que tenemos una buena relación y trabajar ahora con ella me divierto mucho. Alguien por favor imprima esta frase y pónganmela aquí en la frente. Definitivamente tiene que ser algo que tenga que ver todos los días. Una buena amistad no se debe de echar a perder por una mala relación. Pero bueno, ¿quién está diciendo que tiene que ser una mala relación? Por X o Y razón en su tiempo terminaron. Pero bueno, eran mucho más jóvenes. Las carreras de ambos tomaron rumbos diferentes, pero en el mismo camino, ya que ambos continuaron con la actuación. Además, ¿por qué no arriesgarse? A final de cuentas, si no funciona, si en realidad la amistad es tan grande como dicen, ahí va a seguir. Si no funciona, pues ya ni modo, no funcionó y listo. Mínimo nos darían el gusto. En una entrevista también le quisieron preguntar a Erika Buenfil, ¿qué sentía al trabajar nuevamente con Omar Fierro? Y sobre esto ella mencionó. Yo no sé, pero a mí lo que me llama demasiado la atención es que cada vez que Erika Buenfil habla acerca de Omar Fierro, se le pone una tremenda sonrisa en el rostro. Que esa sonrisa no significa nada más. Simple y sencillamente una amistad. O sea, en realidad esa sonrisa tiene bastante cariño. Y probablemente por ahí escondidillo, entre una muela, entre un dientecillo. Hay un amor bastante grande. Y no hablamos acerca de ese amor que le tienes a tu mejor amigo. Y bueno, estos dos ya nos dijeron que definitivamente no podrían estar juntos de nuevo. Al menos románticamente hablando. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta pareja sí se debería de dar otra oportunidad? ¿O estar mejor así simplemente como amigos? Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Y para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente y maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.